¿Sabes cómo preparar una mayonesa de ajo? Yo te voy a enseñar cómo con estos ingredientes. Yemas de huevo, agua tibia, jugo de limón, aceite de oliva extra virgen, aceite de soya, sal y pimienta, ajos rostizados y perejil opcional. Iniciando nuestra mayonesa, tengo acá colocadas las yemas, ¿de acuerdo? Entonces voy a comenzar con el aceite en forma de vino. Voy a incorporar los ajos rostizados para irlos saborizando. Voy a sacarlos de manera que, recuerden que ya está rostizado, lo rosticé en el horno inicialmente. ¿Cuántos dientes de ajo? Los que usted guste. Yo estoy utilizando aproximadamente una cabeza. Entonces de esta manera tienen un sabor más dulce. Y seguimos, vamos a seguir con ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces vean que la consistencia es bastante espesa. Si yo deseo, puedo terminar los dos aceites. Y lo termino de incorporar. Y voy a incorporarle, para que se vea más bonito y apetitoso, perejil fresco. Y lo termino de incorporar. Para finalizar, simplemente lo vamos a colocar en un ramequín. Recuerden que a ustedes le pueden dar una consistencia más sólida. Esto es simplemente para acompañar nuestros camotes horneados. Y colocamos una lluvia de aceite perejil. ¡Gracias!